Bueno, pues lo primero, gracias por invitarme. Yo aquí vengo encantado, vengo mucho, porque vengo a ver a Darío regularmente, porque ya son 25 años de amistad que nos unen ya no solo a nosotros, sino a las familias, y pienso seguir viniendo muchos años, o sea que cuando aprenda algo nuevo el volveré. Bueno, voy a hablar un poco de la resonancia de mama, de la resonancia de mama que a pesar de que yo empecé a hacer resonancia de mama, tuve la primera antena en 1993 o 92, y en el 94 publiqué un pequeño trabajo ya sobre resonancia de mama, o sea que ya han pasado casi 20 años. Bueno, pues hay muchos aspectos que siguen pendientes de resolver. La resonancia, como sabéis, ha convertido en una herramienta fundamental en el diagnóstico, ha tenido una evolución espectacular en todos los campos. Y en mama también. Lo que pasa es que en mama no hemos sabido quizá trasladarlo a los cirujanos, a los oncólogos, y aunque hay muchos artículos publicados, pues hay por ahí lagunas y dudas. Y siempre me encuentro en mi trabajo y en conferencias y en foros y en mesas redondas con gente que opina que la resonancia muchas veces es un problema. Y un poco voy a contaros las cosas que estamos haciendo nuevas en nuestro centro. Nosotros hacemos, para que os hagáis una idea, entre 12 y 15 resonancias de mama al día. Hacemos muchas biopsias, nos mandan de muchos sitios. Nosotros hacemos muchas, llevamos como 700 o 800 biopsias guiadas por resonancia, colocamos arpones. Ahora estamos haciendo roll, snol guiado por resonancia. Es decir, que hacemos muchas cosas que yo creo que esa es la base de que los médicos empiecen a creer un poco en la utilidad de la resonancia en el manejo del cáncer de mama. Bueno, la resonancia de mama, desde el principio, funciona porque los cánceres captan más contraste. Cuando metemos gadolinio, pues, captan más contraste que el tejido fibroglandular normal. Esto lo hacen porque están vascularizados de forma diferente al tejido fibroglandular. Esto se debe a la angiogénesis tumoral, imprescindible para que los tumores crezcan. Y los vasos intratumorales son anómalos y una de esas anormalidades que tienen es el aumento de la permeabilidad capilar que hace que el contraste difunda el espacio extravascular y vamos a ver un acortamiento del tiempo T1 y una hiperseñal. Ya desde el principio de los primeros trabajos, principios de los años 90, se publicó que la sensibilidad de la resonancia para detectar cáncer de mama era cercana al 100%. Una técnica que es así de espectacular debería haber hecho boom. El problema es que la especificidad era muy variable, incluso tan baja como el 37%. Y esto es el sanbenito que tuvo la resonancia siempre. Es una técnica muy sensible, pero muy poco específica. Es decir, que vemos muchas cosas que parecen cáncer, pero no lo son. Pero esto era del año 93. Y yo en el año 93 tenía este teléfono, que servía para llamar y recibir llamadas, y ahora tengo otro tipo de teléfono que hace muchísimas más cosas. Lo mismo ha pasado con la resonancia. La resonancia durante todos estos años ha evolucionado de forma espectacular. Por ejemplo, en neuro podemos hacer estudios funcionales, espectroscopía, estudios de alta resolución. En fin, podemos hacer muchas cosas. Y en resonancia de mama también. Esto que veis aquí era una resonancia mía del año 92, 93, de las primeras que hacía, sin supresión de grasa, aquí está el tumor, tenemos que hacer, bueno, muy baja resolución. Y la resonancia actual es una resonancia de muy alta resolución espacial, muy alta resolución temporal, con herramientas informáticas que nos permiten el análisis automático de las captaciones y de las lesiones, con un aspecto muy importante en resonancia, que es la difusión. Entonces, todas estas herramientas han hecho que esto de poco específica ya no sea así. Bueno, la alta sensibilidad de la resonancia es el problema. Genera, ¿qué hacemos con esas lesiones que estamos viendo? Que parecen cánceres, que no lo son, pero el problema es que no las estamos viendo ni con ecografía ni con mamografía. Y ese es el problema que nos echan en cara los cirujanos, los oncólogos, la gente que se dedica clínicamente a la mama. Y te dicen que, bueno, pues que eso retrasa la cirugía, que hay más mastectomías de las que había y hay ese famoso metanálisis que dice que mastectomía es igual a cirugía conservadora más radioterapia, que hay muchos falsos positivos y que todo esto les estropea los planes. Porque, claro, si tú tienes una masa de un centímetro en cuadrante super externo y la operas, pues nada, haces una cuadrantectomía y a casa, si tú le dices que tiene un foco de 6 milímetros en el cuadrante inferio interno y que tiene que hacer una mastectomía y ese foco no lo ves ni con ecografía ni con mamografía, tenemos un lío para ver qué hacemos. Por eso muchos cirujanos durante muchos años se han resistido y se resisten a enviar pacientes a la resonancia de mama. Pero la resonancia de mama, partiendo desde la base, porque no es comparable a otras técnicas. Por ejemplo, en la mamografía tenemos tres densidades, grasa, agua y calcio, y bueno, sí, detectamos las microcalcificaciones, signo precoz de cáncer, pero en resonancia, y podemos valorar una distorsión, su morfología, pero en resonancia, además de valorar la morfología de las lesiones, tenemos informaciones funcionales, tenemos informaciones que muchas veces correlacionan con los grados tumorales, como son la vascularización de las lesiones, sabemos cómo llega el contraste y cómo se va, tenemos información sobre la densidad celular del tumor, datos que obtenemos a través de los estudios de difusión. ¿Cómo deberíamos hacer una resonancia de mama de buena calidad? ¿Qué es suficiente? ¿Cuál es, por ejemplo, el equipo que es suficiente para hacer una resonancia de mama? ¿Se puede hacer resonancia con cualquier equipo? Bueno, cuanto más alto es el campo, más señal ruido tenemos, más resolución espacial y temporal, y mejor es la resonancia. El estándar debería ser, en mi opinión, el 1,5 teslas, y 3 teslas, pues mejora un poco algunos aspectos como las resoluciones que he comentado, y como la difusión, es un poco mejor con 3 teslas. Pero no hay una diferencia significativa entre hacer con 3 teslas y 1,5 teslas. Yo tengo equipo de 3 teslas y la reparto. No hay una gran diferencia. Esas resonancias tienen que tener antenas de superficie multicanal, fundamental para hacer imagen paralela y tener la aceleración suficiente para tener buena resolución temporal y espacial. Y deben ser antenas, ahora ya vienen todas así, pues abiertas en diseño por los lados para poder acoplar sistemas de esteroataxia. A las pacientes hay que saber un poco de su historia. Si están operadas, si están radiadas, cuánto hace, si se palpan o no se palpan, si tienen telorragia. Y hay que saber el ciclo menstrual en las pacientes fértiles, porque durante los días 6 a 16 del ciclo la vascularización es menor y vamos a tener menos vascularización de todo el tejido mamario y vamos a ver las lesiones mejor. Por eso es importante, en lo posible, citar a las pacientes en esa franja. El tratamiento hormonal sustitutorio también altera e hipervasculariza el tejido mamario, con lo cual algunos autores recomiendan quitarlo. Nosotros en nuestro centro lo que hacemos es suspenderlo 5 días y generalmente es suficiente. Si no es suficiente, pues lo suspendemos un poco más de tiempo y repetimos el estudio. Esto es lo que pasa en ocasiones cuando haces una resonancia fuera de la fase del ciclo adecuada. La de arriba está realizada el día 24 del ciclo menstrual y la de abajo el día 10, la misma paciente. En esas fechas hay menor vascularización y la resonancia es mucho más interpretable. También es importante saber cirugías, radioterapias previas, porque estas durante un periodo de tiempo producen fenómenos inflamatorios reactivos, va a haber hipervascularización local y vamos a poder confundirnos con un cáncer. Eso no quiere decir que no podamos hacer una resonancia 7 meses después de haber radiado a una mujer, sino que podemos tener algunos falsos positivos y este tema hay que tenerlo en cuenta. Esto es una paciente 3 meses tras la cirugía, donde veis una captación en el área quirúrgica y 12 meses la misma paciente tras la cirugía. A partir de los 6 meses de cirugía no se debe ver captación relacionada con la cirugía. ¿Cómo hacemos nosotros la resonancia? Nosotros hacemos un T1, un T2 en sagital, hacemos una difusión en axial y después hacemos el estudio dinámico. El estudio dinámico es, como sabéis, un ecodegradiente potenciado en T1. Nosotros lo utilizamos con su presión grasa, imagen paralela y nosotros lo hacemos en sagital. Preferimos el sagital porque la imagen es más fácil de entender para los clínicos, porque con imagen paralela yo tardo lo mismo en hacer un estudio sagital bilateral que uno axial prácticamente y porque las captaciones ductales se ven mucho mejor en sagital o en axial, que es otro plano que he utilizado mucho, se ven fenomenal. Donde no se ven bien es en coronal, coronal es un plano que se utilizó en los primeros tiempos de la resonancia y que debería ser abolido porque, primero, los médicos que ven una resonancia coronal no saben lo que ven. Ven dos monedas, así, las captaciones ductales están cortadas perpendicularmente, necesita reconstruir, muchas de esos equipos no hacen su presión grasa, en fin, que los planos adecuados son sagital o axial. La secuencia que utilizo en 3D dura un minuto y la repito durante siete minutos y después al final hago una secuencia de alta resolución tardía. Esto es la secuencia que utilizamos con su presión grasa, cortes de tres milímetros y la vamos repitiendo durante siete minutos. El estudio total son 23-24 minutos, o sea que yo cito las resonancias de mama cada media hora. Una vez que tenemos la lesión, esos bloques, tenemos software para analizar la captación de contraste, las curvas de captación, esto es un análisis del incremento de señal porcentual a lo largo del tiempo. También hacemos sustracción, aunque no la necesitaríamos para evaluar los márgenes de la lesión, porque ya veis que originariamente en la secuencia se ve muy bien, si son márgenes especulados, irregulares, pero lo que hacemos con la sustracción es después hacer una secuencia 3D que nos va a permitir en un vistazo muy rápido evaluar cuántas lesiones hay en la mama, etc. Y la información que vamos a tener en la resonancia ya la hemos visto, esas curvas de captación, la morfología y la densidad celular. Las curvas de captación son conocidas por todos, analizan ese incremento de señal a lo largo del tiempo, se parte en dos, en los dos, una es el realce precoz, en dos minutos, en esta hay que describir si la captación es rápida, media o lenta, que es rápida. Cada uno tiene en sus máquinas, esto varía con cada equipo, por ejemplo, pero aproximadamente un realce superior al 80% en incremento porcentual de señal, en los dos primeros minutos se considera rápido. Si utiliza no supresión grasa u otras técnicas puede ser el 100%, pero bueno, aproximadamente el 80%, y media el 50% y bajo por debajo del 50%. Y después analizamos la segunda parte de la curva, que es a partir de los dos minutos. Si el realce puede ser continuo todo el tiempo, o hacer una meseta o hacer un lavado. Y esas son las famosas curvas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La curva tipo 3 se asocia clásicamente a cáncer. La gente cuando dice, no, es que tengo una curva tipo 3, ya dice, eso es un cáncer y una biopsia. No es así, como veremos, pero bueno, es la más característica de los cánceres. Y la mayoría de los cánceres, la gran mayoría, captan de forma rápida en el primer minuto y después hacen una meseta o un lavado. Como hacemos muchas imágenes, y un estudio dinámico puede tener de 500 a 800 imágenes, necesitamos herramientas que nos permitan no ver las 800 imágenes. Entonces tenemos estos software paramétricos que nos marcan con colores las zonas que realzan de forma rápida o lenta o que hacen curva tipo 3. En fin, y esto es de una gran ayuda porque además estos softwares miden la lesión automáticamente, miden tamaño, miden volumen, etc. Y estos son los hallazgos típicos de un cáncer, esta pequeña lesión, aquí con márgenes un poco irregulares, realce precoce en el primer minuto lavado. Lavado es descenso de más del 10% con respecto al pico máximo. Esto es una curva tipo 3, un cáncer, un cáncer multicéntrico, una recidiva con curvas tipo 2, con meseta, pero tenemos cánceres que tienen curvas tipo 1, los lobulillares, algunos estierros, los coloides. Cánceres con necrosis en su interior, donde la necrosis realza muy lento y esas curvas características a veces las vemos en la pared, pero no en el centro de la lesión. Y después tenemos lesiones benignas que típicamente realzan de forma progresiva con curva tipo 1, como este fibra adenoma gigante, pero hay muchos fibra adenomas que tienen curvas tipo 2 y tipo 3. Y hay otras lesiones, por ejemplo, los ganglios intramamarios, todos los papilomas tienen curvas tipo 3. Es decir, que una curva tipo 3, como dato aislado, no es suficiente para enviar a una paciente a cirugía, no es suficiente para catalogar una lesión como Virratus 4. Necesita más cosas. ¿Qué necesita? Pues lo más específico para diferenciar una lesión benigna de maligna es la morfología. Los márgenes irregulares de la lesión. Eso es lo más importante. Una lesión con márgenes bien definidos va a ser benigna y una lesión con márgenes irregulares suspiculados va a ser maligna en la mayoría de las ocasiones. Pero si tú coges la bibliografía y analizas artículos, dices, andas, y hasta en el 30% de los artículos antiguos los cánceres venían con bordes bien definidos. ¿Esto por qué ocurría? Pues por un tema de resolución espacial. Si tú usas secuencias de las actuales de alta resolución, yo esto me lo he mirado, me lo he hecho analizar y menos de un 1% de los cánceres tienen bordes bien definidos. Eso con alta resolución. Y esto es un dato importante. O sea, ¿qué tenemos que hacer para diferenciar una lesión benigna de una maligna? Pues incidir en algunos aspectos técnicos. La supresión de grasa es importante porque nos va a permitir analizar directamente la lesión sin falta de suprimir la grasa, sin falta de hacer sustracción, perdón. El plano de adquisición es mejor en axial o sagital para ver esas lesiones ductales y la resolución espacial, como os digo, es un aspecto clave. En el año 94, empezamos a probar las nuevas secuencias de imagen paralela e hicimos un estudio para general comparando la resolución en algunos cánceres, lo que era, cómo de importante era. Esta era una paciente con unas micros, que era un cáncer in situ, y vemos esta lesión contralateral. Esa es una imagen de sustracción. Esta es la imagen original. Bordes bien definidos y curva tipo 2. El tamaño del píxel de esta imagen es 1,25 milímetros. La resolución en plano. Y a estas pacientes les repetíamos con la secuencia que manejamos ahora, aunque ahora está un poco mejorada, pero básicamente la resolución de ahora. Repetíamos una semana más tarde el mismo estudio. Bilateral también. Ese es el nódulo que habíamos visto con bordes bien definidos. Es un nódulo microespiculado y con realce en anillo, datos muy característicos de un cáncer. Veis que el tamaño del píxel es mucho menor. Claro, esto es una lesión birrastinco directamente. Entonces, en aquella época no teníamos biopsia, lo que hicimos fue colocarle un arpón. Y esta es la lesión y le colocamos un arpón de titanio y fue un carcinoma ductal invasivo de 5 milímetros. Es decir, que la resolución es un aspecto fundamental para evaluar los márgenes y diferenciar, por tanto, entre lesión benigna y maligna. Pero hay otro tipo de lesiones que no se manifiestan como masas, es decir, como lesiones que ocupan espacio. Son las que llamamos los realces no masa, que tienen varias formas. El focal, por ejemplo, es un realce sin distribución ductal y segmentaria que ocupa menos del 25% de un cuadrante, el regional más del 25%. Pero los que hay que detectar fundamentalmente son estos, los realces ductales y segmentarios. Y para eso necesitamos alta resolución espacial. Esto es un realce ductal, que son como imágenes lineales conectadas que dibujan el árbol ductal en una dirección posterior a la vez. Y es un realce ductal en una dirección posterior hacia pezón. O distribuciones segmentarias, como veis aquí. Y estos son hallazgos típicos de los carcinomas in situ. Otro de los grandes avances que tenemos, desde, pues mirad, en el 2005 ya estábamos haciendo difusión, probando difusión en mama, es la difusión. Con esto podemos medir la celularidad. ¿Qué es la difusión? Con la difusión es una técnica capaz de medir el movimiento que existe de las moléculas de agua entre las células. Movimiento microscópico. Y ese movimiento está afectado fundamentalmente, aunque en otros tejidos, como el nervioso, también por la estructura, pero en la mama, en el hígado, se ve afectado fundamentalmente por la densidad celular. Como ahora veremos. Para medirlo, esto se mide, se cuantifica, porque se puede evaluar cualitativamente, pero eso en la mama no va bien. Lo mejor es cuantificarlo. Lo que se mide mediante colocación de un ROI y medimos ese movimiento en milímetros cuadrados por segundo. Y esa medida se llama coeficiente de difusión aparente. Como os decía, en los tumores malignos hay muchísimas células debido a la mitosis y las moléculas de agua entre las células están apretadas, no se puede mover y la difusión está restringida. Hay menos movimiento de esas moléculas de agua y, por tanto, el ADC que medimos, el desplazamiento en milímetros cuadrados por segundo, es bajo. En cambio, en las lesiones benignas, en los quistes, en las lesiones que responden a quimioterapia, se produce una rotura celular, el aumento entre las células aumenta, el líquido, esas moléculas de agua, se mueven más libremente, la difusión no está restringida y el ADC es alto. Por eso podemos diferenciar entre tumores malignos y tejido normal o lesiones benignas con mucha fiabilidad, excepto en algunos tipos de tumores, los coloides, por ejemplo, que están llenos de mucina o los tumores necróticos, casi todos los tumores tienen valores de ADC por debajo de 1,3, 1,08 la media en un trabajo que hicimos nosotros. Y, como veis, hay diferencias estadísticamente significativas entre cáncer y lesiones benignas. En ese trabajo que hicimos inicialmente ya hace varios años, haciendo con ADC, con valor B, para los que estéis familiarizados con la difusión de 700, que es el que usamos en la mama, hicimos un valor de corte de 1,32 por 10 menos 3 milímetros cuadrados por segundo y la sensibilidad y especificidad para diferenciar entre cáncer y lesión benigna altísima, 89% y 92% respectivamente. Hay que decir que esto se hizo en lesiones mayores de 10 milímetros porque con lesiones más pequeñas podemos tener problemas de volumen parcial y la grasa tiene un ADC muy bajo y puede artefactar los resultados. Así pues, tenemos una, podemos tener una información con la resonancia fantástica, la morfología, lo mejor para diferenciar entre los márgenes entre lesión benigna o maligna. Podemos ver curvas de captación que muchas veces se correlacionan, los grados 3, las curvas 3 se correlacionan bastante bien con tumores más agresivos de alto grado. La celularidad también se correlaciona con tumores de alto grado, cuanto más bajo es el ADC y podemos diferenciar con lesiones benignas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con la resonancia? O sea, ¿qué es? ¿Muy cara? No, es igual de cara que una resonancia de rodilla más o menos o no hay mucha diferencia entre una resonancia de mama y una resonancia de otro tipo. O sea, el precio realmente no es el problema porque si tuviéramos limitación a mandar resonancia a las lumbalgias o a controlar un meningioma cada mes durante años y años, pues, bueno, entiendo que podría estar limitada, pero hacer meniscos a todas horas no es un problema del precio. Los falsos positivos que tenemos muchos falsos positivos, bueno, tenemos falsos positivos, pero no más que la mamografía bien manejada, yo diría que bastantes menos. Entonces, el problema realmente que hay con la resonancia es el manejo de los hallazgos, cómo los manejamos nosotros y cómo traducimos al clínico lo que hemos visto. Y un poco de esto va a ir la segunda parte de la charla sobre cómo nosotros manejamos estos hallazgos, qué hacemos con las lesiones que no se ven en mamografía y en ecografía, qué hacemos con las lesiones que nosotros manejamos un poco diferente en las BRATS 4C y 5, cómo nos ayuda la resonancia en el manejo operatorio de esa paciente y cómo nos ayudan en la neayuvancia. Bueno, cuando vemos un hallazgo en resonancia tenemos que clasificar BRATS, que es decir, la biopsio, la controlo o siguiente paciente y cuando la encuentro sospechosa la lesión, qué es lo siguiente. Lo siguiente inmediato es hacer una ecografía dirigida a esa zona. Aunque la paciente tenga una ecografía normal, lo que hay que hacer es lo que llaman el second look o ecografía dirigida y con esa ecografía aparecen hasta el 80% de los cánceres que habían pasado desapercibidos. O sea que este dato es muy importante. La primera conclusión de esto es que la ecografía es la gran amiga de la resonancia. Es muy difícil hacer una buena resonancia sin tener una gran ecografía al lado. Y cuando vemos por supuesto esa lesión con ecografía la biopsiamos y esto nos va a sacar de muchísimos problemas. Pero ¿y si la ecografía es negativa? ¿Qué hago? Pues depende de las curvas de ese análisis, depende sobre todo de la morfología y también tiene un factor si es un paciente de riesgo. Lesiones que a veces calificarías como birras 3 o incluso alguna como birras 2 en una paciente con un braca vas a ser más agresivo y vas a biopsiar. Pero hay que medir bien a quién pides biopsias porque la biopsia por ecografía más o menos cogiendo la misma escala puede costar 120 euros entre material, médico, ecografista, etc. y una biopsia por resonancia no baja de 750. Es decir que son 5 o 6 veces más y es importante tener claro que esta técnica de la biopsia no se puede hacer alegremente. Y necesitamos entonces para no hacerla alegremente ser muy finos, muy específicos. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las principales indicaciones de la resonancia? Pues estadificar si tengo un cáncer ver si tiene otros focos y cómo voy a hacer la cirugía si tumorectomía o mastectomía. Y después ¿cuál es la siguiente indicación que es fundamental? El cribado de pacientes de alto riesgo. Ahora estamos haciendo a familias con bracas y con riesgo genético alto de cáncer de mamales hacemos una resonancia al año. Esas pacientes tienen muchas zonas de captación y hay que diferenciar cuáles vas a biopsiar y cuáles no. Este es un trabajo que presentamos el año pasado en la RSNA correlacionando los hallazgos morfológicos que como os digo es la mejor forma de diferenciar entre lesión maligna y benigna con la histología en 500 lesiones que no habían sido vistas ni por mamografía ni por ecografía 500 que llevábamos en ese momento. Y como veis esto es una guía muy buena para nosotros si yo tengo una captación segmentaria no masa en el 77% era un cáncer habitualmente in situ. Si tenía una masa pequeñita pero con márgenes especulados y que no se veía ni en ecografía ni en mamografía en el 75% era cáncer o una masa con márgenes irregulares y así reduciendo por ejemplo una captación ductal de esas líneas entrecruzadas en el 40% era cáncer y así vamos bajando hasta este resultado una masa con márgenes bien definidos 54 pacientes biopsiados algunos por indicación la mayoría por indicación o de curva tipo 3 muchos pacientes externos porque yo no indico biopsias en esas lesiones ya y otros porque son lesiones adicionales de una paciente que se está estadificando y vemos un nódulo con márgenes bien definidos y se biopsia para tener margen de seguridad bueno pues el 0% de esas lesiones fue maligna es decir que no vamos a biopsiar nódulos con bordes bien definidos aunque tengan curva tipo 3 esta lesión es una lesión con márgenes irregulares curva tipo 2 3 y que le hacemos la ecografía y la mamografía y no la vemos esta lesión es un birras 5 o un 4C y la indicación es hacerle una biopsia por resonancia se la hacemos este es el control de la guía y el resultado carcinoma lobulillar infiltrante o una captación tuztal esa masa de márgenes irregulares en nuestra estadística tenía un porcentaje de poder ser maligna del 75% pues es un birras 4C esta captación que es duztal que tiene algunas líneas ramificadas la curva hay que reseñar que la curva de captación en las no masas no es importante es igual que tengan curva tipo 1 de hecho la mayoría tienen curva tipo 1 lo importante es detectar ese tipo de captación ductal el 40% de estas es un cáncer in situ pues lo catalogamos como 4A 4B y le hacemos la biopsia y el resultado fue un cáncer in situ y el realce segmentario el realce segmentario como sabéis tiene los ductos de la mama tiene la morfología triangular de base posterior y vértice a pezón y es altamente sugestivo de cáncer esta es una una mujer la mujer de un famoso con riesgo genético de cáncer de mama por su madre y su abuela 32 años creo que tenía o 33 en este momento venía por control de fibroadenomas la mama izquierda es normal no hay micro calcificaciones le hicimos la resonancia y tiene esa captación segmentaria triangular con forma de cono coronal muy típica esto es un birras 4C y los cirujanos le aconsejaron no no hacerse ni biopsia ni nada que eso era un invento al final se hizo una biopsia por resonancia porque no perdía nada como ya decía y lo que perdió fue la mama porque fue un carcinoma in situ de alto grado que llevó a una mastectomía quiere decir que que no no hay que intentar siempre buscar las cosas que no se ven en resonancia que se ven en resonancia en ecografía mamografía que no las veamos con esas técnicas no quiere decir que no haya y las captaciones segmentarias y ductales son de las que menos vamos a ver en ecografía y que no vamos a biopsiar ni nos va a poner nervioso pues para empezar y a los que hagáis resonancia de mama los puntitos de menos de 5 milímetros yo ni los miro pero es que ni los miro o sea me es igual que tenga muchos pocos o regulares y por supuesto jamás le pongo un ROI para medir un punto porque ya sé que me va a dar una curva tipo 2 o 3 o sea que eso ni mirarlo ya veréis la cantidad de problemas que se quita con eso si tengo un nódulo de bordes bien definidos y mi resolución en plano es suficiente por debajo de un milímetro tampoco le voy a hacer caso aunque tenga curva tipo 3 o si tiene grasa en su interior porque va a ser un ganglio o un amartoma o si tiene septos en su interior que aparecen en el 60 y pico por ciento de los fibradenomas septos que no se modifican que son bandas de colágeno es súper característico de los fibradenomas esas lesiones no las voy a biopsiar y tampoco voy a biopsiar zonas de captación que no tienen ni patroles ductales ni segmentarios a excepción hecha de casos muy concretos en pacientes con BRCA las lesiones virras 4C y 5 aquí también nosotros hemos modificado un poco como trabajamos esto este trabajo lo mando todos los años a la RSNA y me lo rechaza sistemáticamente pues yo lo mando y no pasa nada entonces ¿qué se hace con una lesión que es un virras 4C o 5 mamografía o ecografía que casi seguro va a ser malina? pues se le hace una VAG por eco o por mamografía si es positivo se le hace una resonancia si la resonancia es negativa pues va a cirugía pero si la resonancia encuentra focos que podrían ser cáncer lo cual ocurre con cierta frecuencia o recuerdo hasta el 25% pues entonces ¿qué hacemos? sacamos a la señora de la resonancia y la miramos por ecografía otra vez si en ecografía le vemos el foco le hacemos una segunda biose por ecografía y la señora dice ¿y por qué me hace usted una biose la semana pasada y otra esta con esto? y le tienes ya que explicar un poquito que bueno cómo funciona esto y si no la ves y tienes la suerte de poder hacer por resonancia le haces la biose por resonancia con lo cual que al final has hecho dos biopsias has perdido tiempo a veces hacen las biopsias en equipos diferentes y de verdad que explicar esto a los a los cirujanos a las pacientes es complicado y lleva consume tiempo con el fin de ahorrar tiempo lo que hacemos nosotros es cuando tengo una lesión que seguro que es maligna porque es un birras 4C o 5 lo que le hago primero es una resonancia de mama si la resonancia es negativa es decir solo ve la lesión birras 4C o 5 pues la biose por eco y la cirugía si la lesión de mama además de esa lesión ve otro foco tumoral a la señora la paso a la ecografía y le busco las dos lesiones si las veo le hago biopsia simultánea de las dos lesiones con la eco y si no las veo le hago biopsia simultánea de las dos lesiones con la resonancia es decir que solo hago un tiempo de biopsia es más barato y es más rápido y la gente lo entiende mejor este es un resumen de lo que hacemos este es el típico caso tengo una masa de una señora que se palpa un nódulo le hacen una ecografía por ahí fuera tal viene con una lesión birras 5 para biopsiar le hago la resonancia y le veo la lesión en la mama derecha única en la mama izquierda le veo un nodulito con márgenes irregulares masa tenía curva 2 creo pero con estos márgenes y masa eso es ya un birras 4b o 4c para biopsiar con lo cual digo bueno pues tengo una lesión bilateral la paso a la ecografía a ver a buscar esta lesión central es verdad que la gran mayoría de las veces las encontramos de verdad en el 80-90% estos nódulos aparecen y los biopsiamos con ecografía en este caso no lo vimos y lo que hicimos fue una biopsia bilateral simultánea con resonancia y el resultado histológico fue cáncer ductal infiltrante en ambas mamas después como la lesión de este lado veréis que no dejamos marcadores lo que hacemos nosotros después es una vez diagnosticado ponemos arpones guiados por resonancia y con vistas a la cirugía y eso me da entrada a como ayudamos nosotros en la cirugía el primer punto es que no dejamos marcadores cuando hacemos BAP si cuando hacemos biopsias por ecografía por ejemplo pero con BAP no ¿por qué? porque nosotros hacemos las biopsias de aguja gruesa con una aguja de 9G con una cámara de 20 y con sus hematomas correspondientes y cuando sueltas allí un coil pues navega por el hematoma por el agujero de 9G y nunca acaba en el sitio que tiene que acabar con lo cual yo siempre hago controles mamográficos nada más colocar los marcadores y ya veo que no están en el sitio donde dice la biopsia en primera intención o sea que ya no sé dónde van a acabar claro si yo estoy biopsiando lesiones muy pequeñas que no se ven con ecografía y dejo el marcador a 2 centímetros o tal cuando vaya a la cirugía lo más normal es que tenga márgenes o que no esté incluida la lesión con lo cual y este es un ejemplo de una biopsia que hicimos fijaros el hematoma y allí se fue el coil la lesión está pues la lesión está aquí y ya en esta me di cuenta que no que el coil no estaba en su sitio y que la lesión estaba aquí le puse un arpón con resonancia para sacarla porque el coil estaba fuera entonces nosotros no ponemos marcadores solo lo ponemos cuando nos viene gente de fuera y si veo que se desplaza pues mido un poco el desplazamiento de hecho ahora también estamos haciendo marcajes no solo con arpón que hacemos sino con inyección de radiofármaco para hacer roles no lo hacemos con resonancia que lo presentamos este año también en la resina y llevamos ya como 50 pacientes hechas este paciente que lo habíamos visto antes que le habíamos hecho la biopsia con resonancia y que fue un cáncer lobulillar pues para cirugía no le dejamos el marcador sino que le repito la resonancia justo antes de subir al quirófano una resonancia muy rápida porque yo en poner un arpón por esto tardo 15 minutos no tardo más entra la señora le pongo el contraste veo la lesión le hago el cálculo le pongo el arpón de titanio la saco la hago una mamografía y después como lo manejo como un arpón mamográfico le hago la pieza y aquí tenéis el cáncer y tal la esterataxia por resonancia es súper fiable o sea vas donde quieres ir porque es un sistema 3D con cálculos en todos los planos del espacio y es muy fiable pero ayuda más de hecho los cirujanos cada vez nos piden cosas más complicadas porque ellos a veces ahora los cirujanos no operan una masa y hacen un círculo alrededor como se hace hace años ahora ya sabemos y mucho gracias a la resonancia que los cánceres avanzan por los ductos y que la extensión ductal es mucho más importante que súper inferior entonces muchos cirujanos y los cirujanos de nuestro hospital lo hacen y lo hacen muy bien operan conos se ponen cerca del pezón y operan el segmento y se van hasta pared y entonces todas esas lesiones que tienen focos tumorales a 4 centímetros pero están en el mismo segmento entran dentro de las cirugías conservadoras y son muchas porque la mayoría de los focos están en esa distribución este es un ejemplo esta es una paciente con dos lesiones aquí sospechosas en la mamografía le hacemos en la resonancia y hay algo que no esperábamos otra aquí detrás entonces pues bueno las vemos las tres y el cirujano dice no no yo esto le voy a quitar este segmento y necesito que me marquéis las tres lesiones y entonces se puede hacer lo que hacemos es colocar un arpón en la primera colocar un arpón en la más posterior esas son los dos arpones y esta es la pieza y aquí está el tumor grande el que estaba cerca y el tumor pequeño que se confirmó que era que eran tres tumores es decir que con resonancia podemos ayudar a planificar las cirugías de forma adecuada y esto lo hacemos mucho en las captaciones segmentarias en las captaciones ductales poniendo marcajes bien con rol o bien con arpones en la parte anterior y posterior de la lesión otra otra de las cosas que hacemos nosotros tenemos una oncología muy potente y hacemos muchísima neoadjuvancia en cáncer avanzado y lo controlamos con resonancia entonces el manejo habitual de estos pacientes es paciente con un cáncer grande pues le sueltas un cáncer que va a neoadjuvancia le sueltas un clip con la ecografía central y después cuando haya que operarlo si va a cirugía conservadora le haces una una resección centrada en el clip pero nosotros hemos visto que las que los tumores no regresan siempre concéntricamente de hecho muchas veces fragmentan muchas veces desaparece la parte de un tumor y queda en otro lado y los clips no siempre quedan bien colocados entonces como les vamos a hacer a esas pacientes resonancias al principio y al final del tratamiento pues vamos a ver donde están los restos tumorales y sobre esos restos tumorales si analizamos que se debe colocar un marcador o un arpón pues lo hacemos por resonancia este es un trabajo de hace dos años que presentamos en el ASCO en el de oncología con nuestros oncólogos diciendo como hacemos esto este es un tumor se reduce le ponemos un arponcito y a cirugía y que pasa cuando hay respuesta completa dices anda no he puesto el clip y ahora como veo el tumor bueno pero es que la resonancia es un 3D es una imagen en 3D está el tumor y hay muchísimas cosas alrededor que nos van a decir donde estaba el tumor este es el tumor este es después de tratamiento y tengo esa zona de grasa aquí el pezón los tal o sea tengo sé exactamente donde voy a colocar el arpón para la cirugía y lo hago en sagital y en axial es que no me equivoco ni un milímetro y en la cirugía me dicen respuesta completa necrosis fibrosis etcétera en fin que me ahorro el clip y pongo realmente el marcador en donde están los restos ya para dejar de aburriros del todo simplemente recordaros que la resonancia es una técnica espectacular para diagnosticar cáncer para ayudar en el manejo de la cirugía de saber si un cáncer es multicéntrico o no que hay técnicas como la difusión muy interesantes a las que les tenemos que sacar mucho partido sobre todo en respuesta temprana a quimioterápicos que bueno que puedes que la resonancia integrada en el servicio de diagnóstico mamario como una técnica más pues puede hacer muchas alternativas como la que hacemos nosotros en el manejo de los birras 4C y 5 o como el que hacemos en quimioterapia es decir que yo yo pienso que es una que tenemos que convencer a nuestros cirujanos y oncólogos yo los tengo medio comprados y entonces nos mandan muchas cosas pero que que tiene es una técnica de mucho presente y desde luego mucho futuro a poco que le pongamos nosotros fuerza y yo creo que esto es todo muchas gracias aplausos 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 aplausos